De mañana Yana están contigo, buenos días Buenos días a todos No se escucha Vayan a ver muchachos Vamos a ver si Si me dan acá Por favor, aló Aló, tú me escuchas Déjame conectar Para que te oiga todo el público De la zona Vamos a ver Sí, mientras tanto Tenemos una llamada en línea En el teléfono Estamos tratando de hacer la conexión Sí, estamos tratando de conectarte Con el señor Freddy Ángel Castro Díaz Vamos a ver si me oye ahí Magnífico, ahora sí Un placer, mi hermano Poder saludarte a esta hora de la mañana Julio Ureña Gracias por la llamada Y a vuestra Disposición ¿Cómo no, hermano? Julio Ureña, desde mañana Freddy ¿Hay algún sector de la sociedad dominicana Que dice que la Junta no se ha manejado bien? Que no ha sido pulcra? Bueno Lo primero que tú tienes Que examinar Es lo siguiente Cuando Cuando Galus Hizo la encuesta En mayo La sociedad dominicana Estaba estableciendo Lo siguiente Primero Que el 55% De los ciudadanos y ciudadanas De alguna manera Ya no le estaban dando el apoyo A la Junta Repito De que un 55% Tenía algún nivel De cuestionamiento A las actuaciones De la Junta En este proceso Yo creo que lo importante Es Por ejemplo Examinar Lo que se llama En el caso de la Junta Su propia legalidad Es decir La Junta Central Electoral Tiene un mandato En virtud del artículo 216 De la Constitución Que le dice a ella Que todos los procesos Deben ser transparentes Equitativos Y que ella Deben velar Porque el financiamiento En la campaña política No produzcan Una situación Que vaya a Desnaturalizar El proceso Cuando ustedes Analizan El artículo 48 49 Y 50 Del reglamento De las primarias El reglamento Que se dio La Junta Central Electoral Este reglamento Va a decir En televisión Pero que Entonces Lo que hemos establecido De manera Clara Por ejemplo En el caso De la Junta Central Electoral Fue que Ella Violó Su propia Reglamentación Es decir Su propia Legalidad Y esa Violación La puede examinar En los artículos Que te existe Porque El reglamento Que se dio La Junta Decía Exactamente Lo siguiente Que Los votos De la primaria De los partidos Políticos Se iban a contar En los Colegios Electorales Es decir Habla Del escrutinio De los votos Entonces Esa Situación Que bien Pudo establecerse En términos Políticos De manera Correcta Que bien Pudo evitarse Ha dado Un nivel De situaciones Que se le Advirtieron A la propia Junta Central Electoral Bien Freddy Mira Ante la situación Que se ha presentado Sobre todo Con la Rueda de prensa De ayer Del comité O de parte Del comité Político Del partido De la liberación Dominicana ¿Cuál puede ser El futuro De Leonel Fernández? Bueno Nosotros Siempre En términos De análisis Político Habíamos establecido Claramente Los siguientes El PLD Solo se mantiene En el poder Si Danilo Medina Y Leonel Fernández Eran capaces De unificar El partido Y de Coavizar A pesar De las Contradiciones Manifiestas Que ellos tienen Un elemento Esencial De esta Primaria Es también El dato Que El presidente Leonel Fernández Ha logrado Retener Casi Un millón De votos En términos Electorales Y entonces Eso ya Lo coloca Como una Fuerza Considerable Votación Que duplica En el ámbito Por ejemplo Del TRN Los 300 Mil y pico De electores Aunque el PRM Estaba con un Padrón Cerrado Lo que hizo Lo que hicieron Miembros del Comité Político Del PLD Ayer En la rueda De prensa Fueron Fueron Graves Acusaciones Y descalificaciones Al presidente Leonel Fernández Y entonces Esto lo que está Planteando Es dos escenarios Primero Si el Presidente Leonel Fernández Se mantiene En el PLD No solamente Tendría Que hacer Campaña Por Gonzalo Castillo Sino Sino que También Perdería En credibilidad Política Porque Él ha salido En tres intervenciones Diciendo Que ha habido Fraude Fredy Una pregunta No entendería Cómo Él Estaría Levantando A una mano Un candidato En esas Condiciones Si se queda En el Partido De la Liberación Dominicana Y no hace Nada Por la Candidatura De Gonzalo Castillo Los PLDistas Si no Ganan Las elecciones Pudieran Entender Que es Culpa Leónel Fernández Y posteriormente Después de las Elecciones De mayo Estaría Produciendo Una Especie De Descabezamiento De sus Seguidores A todos Los niveles Y La otra Opción Del presidente Leónel Fernández Sería Irse Con una Plataforma De partidos De agrupaciones Y de movimientos Políticos Y tratar De preservar Este capital Político Bien Una pregunta Señor Freddy Si De acuerdo A la máxima Experiencia Es suya Entiende usted Que ha habido En estas elecciones Primarias Fraude Electoral Y Cree usted Que se han Presentado Las pruebas Y los argumentos Que así lo avalen Bueno Todo lo que Ha sido Un proceso De comparecencias El presidente Leónel Fernández Él dio Cuestionamiento Sobre alrededor De ochocientas Prensas Participación Ciudadana Dijo Que el treinta Por ciento De los colegios Electorales Se vendieron O se compraron Votos Pero no dijo Que sector A unos Más de trescientos Mil votos En esta situación Freddy Pero él Participa No dijo Que sector Que pudiera Examinarse Es que La junta Central Electoral Transmitió Los colegios Electorales Con el cuarenta Y tres por ciento De los votos Mejor dicho De las mesas Abiertas Según Participación Ciudadana Ya los medios De prueba Y el examen De prueba Si el presidente Fernández Se decide Sería el tribunal Superior Electoral Y tendría Que valorarlas Si son Lo suficientemente Creíbles Y científicamente Demonstrables Freddy Hay mismo Una pregunta Usted dijo Que el comité Central Emitió Descalificaciones En contra Del presidente Leonel Fernández Los miembros Del comité Político Que se reunieron Ayer A dar la rueda De prueba Correcto Sin embargo Hemos visto Que desde el principio Desde el día 6 de octubre Leonel Fernández Ha estado Descalificando Tanto a su propio Partido Como a la Junta Central Electoral ¿No se ve Esto como una Especie de Respuesta A esa actitud De Leonel? Es que nosotros Tenemos que Acortumbrarnos Que si vivimos Un estado Social Democrático Y de Derecho La garantía De los derechos Fundamentales Son Inquisibles Por los Ciudadanos Conforme Al artículo 68 De la Constitución Entonces Todas las Vías De recursos Incluyendo Recursos De extrema Urgencia Le quedan Abiertos Al presidente Leonel Fernández Y lo único Que debe Pronunciarse De manera Definitiva Son los Tribunales De la República Posteriormente Sobre una Decisión Tomada Y decidida Sobre Esos Recursos Entonces El comité Político Como tal Porque no fue Comité Político Estaba el Presidente Estaba el Secretario General Puede Estar La Situación Y entienden Entonces Que es una Situación De disciplina Entonces Tomar La medida Contra Los Estatutos Del Facil Licenciado Pero entonces ¿Por qué El presidente Leonel Fernández No esperó A que finalizar El conteo De los votos Y entonces Proceder a través Del tribunal Competente A impugnar La selección En función De las pruebas Que él Supuestamente Tiene ¿No Porque Lo que El presidente Leonel Fernández Hizo Fue Un amparo De extrema Urgencia Para que El tribunal Superior Electoral Mediante Una disposición De medida A cautelar Le dijera A la Junta Pero se lo Rechazaron Que tenía Que hacer Un Escrutito Del Voto En términos Del Sofo En conforme A su propia Resolución Ahora Lo que sería Una demanda Principal El tribunal De la Primaria Sobre El fondo De las Decisiones Y esto Entonces Ahí Si el presidente Leonel Fernández Estaría Obligado Si quiere Tener Garancia De causa Para que El tribunal Pondere Las pruebas Que le está Diciendo Sobre La Unidad De la Primaria Pero no lo Ha hecho Pero no lo Ha hecho O sea Él no ha Llevado Esa demanda Principal A través Del tribunal Competente Que es donde Él debe Depositar Las pruebas Del supuesto Fraude Atención ¿Por qué No lo Ha hecho? Porque la Junta Central Electoral No ha Proclamado Los ganadores Proclamó Proclamó El sábado Pasado Proclamó A Gonzalo Castillo Y a Luis Abinado El pasado Sábado Y yo Los resultados Exacto No la Proclamación Formal El acta Que dice Cuáles Fueron Los ganadores Exacto Pero no la Proclamación Pero la Proclamación De Gonzalo Castillo Por la Junta Central Electoral Era que Hable Su plazo En los Próximos Cinco Días Para la Demanda Principal En Unidad Así es Muy bien Freddy Mi última Pregunta Fulvio Obreño Nuevamente ¿Cuál Sería La jugada Política Hacer Por Leónel Fernández Para Mantenerse Como Líder Aquí En El País Bueno Él Tendría Que Evaluar Si Este Capital Político De Casi Un Millón De Votos Él Pudiera Accionar En la Dirección Siguiente Irse Como Hizo Rafael Caldera En Venezuela Con Una Plataforma De Partido Pequeño Y Como Él Es La Principal Marca En Término De Estar Adelante Pudiera Ir A Las Elecciones Del 2020 Por Una Plataforma Distinta Si Pudiera Entonces Posteriormente Hacer Un Acuerdo Político De Segunda Cuesta Sobre Quien Quede En Primero En Segundo Apoyaría Al Que Quede Tercero Bueno Gracias Freddy Ángel Por Tu Gracias Ya Todos Y A Todas Un Placer Enorme Para Mi Poder Comunicarme Contigo Cuando Vaya A la Capital Ya Te Daré El Abrazo Cuídate Mi Hermano Un Placer Oírte Gracias